Bueno a todos, familia, espero que estéis todos muy pero muy bien y bienvenidos a otro vídeo de Guthering Waves que tenemos en el vídeo y pues bueno, absolutamente nada de que salga el juego y este vídeo yo creo que también os puede servir a la hora de que salgan los banners os voy a explicar un poquito cómo son los dos personajes promocionales que vamos a tener en la primera versión de Guthering Waves es decir, en la 1.0 primero tendremos el banner de Yi Yan, que es el primer personaje promocional que vamos a tener y ese banner durará 3 semanas y luego tendremos el banner de Jin Lin, que va a ser el segundo personaje promocional que empezará el 13 de junio os comento, al principio en todos estos juegos vamos a tener una cantidad bastante ingente de tiradas y mucha gente puede decir, oye, pues me pongo aquí a tirar absolutamente todo y ya está y no estáis mal encaminados porque al principio sí que renta tirar absolutamente todo porque aparte de los personajes de 5 estrellas promocionales, también va a haber personajes de 4 estrellas y obviamente al principio necesitamos personajes más allá de esos que nos regalan o que nos dan en eventos o lo que sea entonces, os voy a explicar un poquito cómo son los dos personajes para aquellos que en verdad a lo mejor queréis ahorrar un poquito más por Jin Lin, podéis hacerlo que queréis tirarlo todo por Yi Yan, también podéis hacerlo esa es una tier list que tiene esta página que la verdad está bastante decente donde ponen a ambos personajes en la mejor tier a la hora de Jin Yan como el mejor DPS del juego actualmente cuando sale el juego, obviamente y esto es totalmente normal, todos los personajes promocionales al principio están rotísimos el personaje va a obtener casi todo su daño, es lo que sería su definitiva y su ataque heavy, su ataques fuertes de los básicos entonces, ojito cuidado porque ahora veremos un poquito cómo funciona y luego tendríamos que en el aspecto híbrido, que es un personaje que tanto hace DPS como que hace alguna que otra mecánica interesante tendríamos a Jin Lin, que también la ponen aquí en tier 0 con daño en área y sobre todo recibe su daño de su skill, de sus habilidades de su capacidad de ir electrificando a los enemigos para que nos hagamos una idea como digo, los dos personajes van a estar hiper rotos al principio pero recordad que esto, luego dentro de un mes, dos meses, tres meses cuando la empresa decida sacar más nuevos personajes promocionales y les siga metiendo habilidades rotas esto irá cambiando y a lo mejor dentro de 4 o 5 meses pues Yi Yan no está en tier 0, está en tier 1 o tier 0.5 o lo que sea simplemente recordarlo pero al principio siempre pasa lo mismo entonces, como es Yi Yan, para que os hagáis una idea Yi Yan es un personaje el cual hace muchísimo daño de viento porque es su elemento obviamente con el tema de sus combinaciones de ataques básicos sobre todo con sus ataques cargados tiene una especie de transformación que se llama la transformación Jin Long que lo que hace es hacer más daño con absolutamente todo sobre todo también con sus ataques básicos es un personaje que va a estar todo el rato moviéndose porque una de sus habilidades principales sería este DAS hacia adelante es una de sus habilidades más normales entonces esto a lo mejor os recuerda a algún que otro personaje de algún juego en el cual pues bueno, podías moverte con él hacer ataques cargados hacer ataques aéreos etcétera, etcétera personaje que como digo sobre todo viene su daño de toda la cantidad de texto que estáis viendo aquí a la izquierda y son todos los combos que puedes hacer con sus ataques básicos sobre todo con su ataque pesado con ataques en el aire combinados con ataques pesados etcétera, etcétera va a ser un personaje bastante activo el cual tú sacarás obviamente, previamente con algún que otro buffo que te dé algún support etcétera, etcétera y él va a estar muchísimo pero que muchísimo tiempo en campo de combat es un DPS principal primordial si no te gusta ese tipo de gameplay pues a lo mejor te conviene más ahorrar por otro personaje pero este es un personaje que va a estar casi todo el rato pegándose él haciendo combos aéreos combos en el suelo etcétera, etcétera como os estaba comentando todo tiene que ver con su transformación en Jinglong que es esta de aquí y justo esto de liberación de resonancia es como su ultimate para que nos hagamos una idea entonces cuando nosotros tiramos la ultimate de este personaje como que nos transformamos hacemos mucho más daño y además cada tres combos cada tres ataques y demás pues hacemos más daño y hacemos más cosas entonces es un personaje full combo centrado en el daño de ataques pesados y poquita cosa más también tendríamos sus habilidades pasivas que también es interesante pero esto es un pequeño resumen que nos está comentando que en el modo tormenta esmeralda que si en el modo utilizando la resonancia de Will Queller y demás vamos a tener más daño y que nosotros somos capaces de ir rellenando esa resolución con esa resolución vamos a ir obteniendo estas pasivas simplemente es eso cuando nosotros aceptamos alguna habilidad cuando nosotros aceptamos pues algún que otro ataque a los enemigos vamos a ir cargando una resolución y cuando nosotros tenemos una cantidad de resolución necesaria vamos a poder activarla para obtener todas estas pasivas es simplemente un pequeño resumen ¿vale? bastantes personajes se suelen comportar de esta manera ¿vale? a lo mejor no se le llama resolución se le llama de otra manera pero nuestros ataques y demás van como cargando cargando pasivas y cuando nosotros tenemos esa carga las podemos activar y ya está ¿vale? entonces ojito cuidado también cosa interesante estas son como sus también habilidades inherentes ¿vale? del propio personaje y tienen estos nombres equilibrio celestial después de lanzar el golpe táctico de habilidad de introducción la bonificación de daño de ataque básico y la bonificación de daño de ataque pesado que esto es sobre todo de donde viene el daño de Yiyan aumenta en un 8% pues muy bien con una duración de 14 segundos es decir pasivas que nos van a ir dando más daño en lo que en verdad el personaje requiere habilidad inherente reunión de viento al golpear un objetivo el golpe crítico de Yiyan aumenta en un 1% es decir su probabilidad de crítico aumenta hasta en un 10% porque puede acumularse 10 veces durante 8 segundos esto se va a poder alcanzar bastante bien porque golpearemos muchísimas veces son combos de ataques básicos ¿vale? y son ataques básicos por lo que he visto en un vídeo que no lo puedo mostrar ahora porque todavía no ha salido ¿vale? que son bastante rápidos y se pueden hacer fácil ¿vale? luego también tendríamos que pasivamente pues obtiene un 8% de crítico el personaje sencillito y un 12% de lo que sería pues ataque hay personajes que obtienen otras cosas en vez de esto ¿vale? dependiendo un poquito de en qué se centren luego sus estadísticas al nivel 90 obtiene el ataque más alto del juego si mal no estoy ¿vale? por ejemplo los híbridos he visto alguno con 410 420 más o menos pero actualmente creo que este es el personaje que más ataque tiene ¿vale? la vida de 1400 defensa en 1100 no es la más alta obviamente la defensa pero tampoco se centra en eso energía máxima energía máxima 125 como siempre crítico y daño crítico pues lo normal al principio bono de curación 0 y daño de aéreo 0 esto obviamente se va a poder ir modificando con el tema de los artefactos y para terminar las habilidades de concierto ¿vale? que son otras pasivas otras movidas que literalmente el personaje va a ir haciendo con sus combos ¿vale? esto va a ser un caos ya os lo comento en combate en combate vamos a ver una cantidad de números una cantidad de cosas por ahí explotando bastante locas ¿vale? tenemos habilidad de introducción golpe táctico y yang sosteniendo una lanza apuñada al objetivo desde el aire causando daño aéreo sencillita y luego lo que sería la habilidad final ¿vale? autodisciplina que es que cuando el ataque pesado del personaje golpea al objetivo y yang convocará a jinglong ¿vale? que es el estado ese para atacar juntos no sé si es como una pequeña invocación que tiene él también pero poquito cuidado causando 313,40% de daño de viento que dura 8 segundos y se puede activar una vez cada 1 segundo hasta 2 veces ¿vale? simplemente más daño más habilidades que tiene el personaje pero lo primordial del personaje de su gameplay es centrado en combos de ataque sobre todo el ataque cargado el ataque pesado del personaje ¿vale? si no os gusta ese tipo de cosa personaje que tira su ulti como medio se transforma ¿vale? que medio pues obtiene bastantes buffos y demás para hacer más combos hacer más daño si no os gusta ese tipo de cosas cuidado ¿vale? porque como digo al principio si va a estar muy pero que muy roto ¿vale? pero luego seguramente vaya fluctuando en las tiers y a lo mejor sale un personaje más sencillo que a lo mejor tiene un gameplay que más os gusta ¿vale? en comparación con Yuyan y no es que os arrepintáis porque como he dicho antes al principio si que rentas siempre tirar ¿vale? para sacar personajes también de 4 estrellas y demás pero puede haber ahí un poquito de controversia ¿vale? simplemente os lo comento personaje que tiene su gameplay ¿vale? y luego pasaríamos con el tema del arma por si alguno quiere calentarse ¿vale? para que veáis un poquito lo que hace cumbre verde es el arma predilecta vamos a decirlo así que está garantizada a las 80 tiradas esto ya lo han dicho ¿vale? y lo que tiene es todo el daño de resonancia aumenta en un 12% ¿vale? y cada vez que se lanza la habilidad de introducción o liberación de resonancia liberación de resonancia es la ultimate introducción son esas pequeñas habilidades que tenemos por ahí entre medias o el daño de ataque pesado o sea aumenta el daño de ataque pesado que como digo es el daño principal del personaje un 24% y se puede acumular hasta dos veces y el efecto dura 14 segundos ¿vale? entonces obviamente es el mejor arma para el personaje esto lo sabemos todos pero más allá de a lo mejor buscar el arma al principio a lo mejor no tenemos justo las tiradas y si vais a ser free to play pues seguramente con un arma de 4 estrellas le vaya bastante bien ¿vale? ya veremos alguna guía cuando salga el personaje etcétera el ataque base 47 y nos da de estadística daño crítico ¿vale? un 10 con 8 de base ya os comento que va bien por la probabilidad de crítico que hemos visto que con una de sus pasivas y ya tiene para aumentar hasta un 10 entonces más o menos va a ser un personaje que sacarle buena probabilidad de daño crítico no va a ser demasiado complicado ¿vale? luego pasamos con Jingling para todos aquellos que en verdad oye pues a lo mejor le guste más es este personaje personaje híbrido no es solo centrando en el DPS es centrando en el DPS pero con alguna mecánica de control contra el enemigo etcétera ¿vale? es un personaje que ya os digo que va a ser un poquito más vistoso a la hora de jugar que Yiyan a mi parecer por el tema de sus combos ¿vale? invoca como una especie de marioneta vamos a decirlo así que pues se conecta con ella o con los enemigos golpeados ¿vale? con sus rayitos y demás porque si es de daño electro y surgen cosas surgen explosiones eléctricas y cositas así ¿vale? entonces ese va a ser un poquito el gameplay de Jingling ¿vale? aquí tenemos un poquito el tema de sus ataques básicos y demás ¿vale? luego tenemos la habilidad de resonancia que es como la habilidad principal ¿vale? así como la que vamos a poder estar spameando bastante decente y bueno aquí nos está hablando del títere ¿vale? esa pequeña marioneta que vamos a ir poniendo ahí que va a ir combinándose con los ataques básicos ataques de evasión y demás ya sabéis el ataque de evasión es que cuando un ataque enemigo nos viene evadimos y podemos hacer ese ataque de evasión ¿vale? luego también tenemos pues bueno los diferentes estados en los que puedes poner a los enemigos que van a recibir más daño etcétera etcétera ¿vale? y la habilidad definitiva que es simplemente que lanza una hondanada de daño de rayos ¿vale? haciendo daño eléctrico pues en área a los enemigos ¿vale? también tenemos las habilidades pasivas que como digo todo esto tiene que ver como vamos golpeando a los enemigos le vamos a ir poniendo como una especie de marcas que van a ir como fluctuando entre marcas normales y luego pasarán a marcas de castigo cuando lleguemos a esas marcas de castigo que harán rayos del cielo golpearán a los enemigos en área etcétera etcétera y harán daño eléctrico ¿vale? entonces es un personaje en el cual tú invocas como una especie de tótem marioneta como lo queráis llamar ¿vale? y vas como golpeando a la gente con daño eléctrico eléctrico con rayitos poniéndoles marcas ¿vale? y haciéndoles más daño sobre todo daño en área es un personaje mucho más centrado en el daño en área que por ejemplo pues de Yiyan ¿vale? ya os lo comento es un poquito lo que hay entonces es un gameplay diferente y poquita cosa más como pasaba con Yiyan cada vez que nosotros hacemos un ataque básico lanzamos una habilidad a un enemigo o lo que sea vamos a ir restaurando estos puntos de juicio que es ahora aquí como los llaman en vez de resonancia entonces vamos a ir cargando esto para hacer las otras pasivas etcétera etcétera ¿vale? luego también las habilidades inherentes del personaje invención de en el dolor después de usar la habilidad de resonancia rugido magnético que es una vez que hemos visto antes la tasa de golpes críticos aumenta en un 15% durante 5 segundos es decir nuestra probabilidad aumenta en un 15% durante 5 segundos y después otra habilidad inherente enfoque objetivo el daño de la ejecución relámpago de la habilidad de resonancia que golpea un objetivo con la marca vinculante del pecado o sea tú imagínate el pedazo de texto que hay aquí aumenta en un 10% y el ataque aumenta en un 10% al activar este efecto con una duración de 4 segundos es decir que cuando los combos se realizan como se tienen que realizar con Jingling básicamente aumentamos nuestro ataque por una de estas habilidades inherentes es decir es un personaje que se auto se autobufa ¿vale? entonces con probabilidad de crítico y con más ataque ¿vale? simplemente y sencillo para que todo el mundo lo entienda porque cuando hagamos la guía es cuando ya veremos exactamente cómo funciona todo ¿vale? también sus pasivas sus pasivas en cuanto a daño y demás serían tanto crítico 8% como ataque 12% y sus estadísticas al nivel 90 como hemos visto antes por ejemplo Jingling sí que tenía algo más de ataque pero tenía algo menos de defensa entonces estas son sus estadísticas 11.000 de vida 400 de ataque 1.283 de defensa 125 de energía 5 de crítico 150 de daño crítico 0 de curación y 0 de daño eléctrico como he dicho antes con el tema de objetos y demás vamos a poder modificar esas estadísticas un poquito a nuestro antojo también un poquito también dependiendo del RNG ¿vale? y para terminar las habilidades de concierto ya sabéis estas habilidades tanto de introducción como de destreza que pues surgen surgen en las diferentes combinaciones en las diferentes mecánicas que tiene el combate del videojuego ¿vale? nieve plateada usa el títere de que se lo utilizamos para atacar causando una amplia gama de daños eléctricos ¿vale? y luego electroestrategia el daño eléctrico aumenta en un 20% bien porque es todo el daño de este personaje y la bonificación de daño de liberación de resonancia de 100 de nuestro ultimate aumenta en un 25% el efecto el efecto dura 14 segundos hasta que el personaje sale es decir cambiamos de personaje ¿vale? ya sabéis que muchos personajes tienen cosas activadas hasta que o se mueren o lo cambiamos entonces esa es una de esas habilidades ¿vale? entonces simplemente comentaros el gameplay como más o menos se van a centrar cada uno de ellos ¿vale? también el arma de este personaje se va a centrar en lo que sería esta especie de rectificador así es como lo han llamado ¿vale? en otros juegos a lo mejor se hubiese llamado libro a lo mejor se hubiese llamado otra cosa ¿vale? pero en este juego es rectificador maestro de cuerdas todo el daño de resonancia aumenta en un 12% que se supone que el de resonancia será el elemental si mal no estoy ¿vale? o sea un 12% más de daño eléctrico si mal no estoy lo comento ¿vale? después de lanzar resonancia liberation es decir nuestra ultimate u otra habilidad el ataque aumenta en un 12% perfecto y los efectos son independientes y se puede acumular hasta dos veces y el efecto dura dos segundos contando con que los combos van a ir metiendo marcas van a ir metiendo diferentes estados a los enemigos y demás esto se va a poder stackear súper fácil con el personaje ¿vale? entonces otra vez el arma predilecta para lo que sería Jin Lin ¿vale? pero tener en cuenta como he dicho antes al principio no creo que podamos llegar tan fácilmente a sacarle el arma a todos los personajes promocionales entonces ir un poquito con la calma y seguramente que con un rectificador de 4 estrellas Jin Lin también vaya muy bien pero que cada uno ya elija lo que quiere hacer ¿vale? entonces este ha sido el vídeo comentando un poco por encima cómo es el gameplay de Jin Yan y de Jin Lin no me he querido meter en cosas que podría haberlo hecho como por ejemplo que si cálculos de daño de dónde procede que si le sacamos dupes o no esto en la guía ¿vale? simplemente para que sepáis cómo van a ser los dos cómo se van a comportar uno de viento y otro de eléctrico ¿vale? obviamente en cierto contenido este será mejor por ejemplo Jin Lin hace más daño en área y contra enemigos que sean débiles a lo que sería Electro se puede hacer alguna combinación ahí guay con Electro pues va a ser mejor en el contrario Jin Yan seguramente contra bosses con mucha vida solo single target haga más daño cositas así ¿vale? simplemente tenerlo tenerlo un poquito en cuenta como os he comentado antes tirar al principio no seáis tímidos pero si alguno quiere ahorrar más o menos ¿vale? que ya sepa un poco lo que se va a encontrar con estos dos primeros personajes promocionales que tendremos en la versión 1.0 de Guthering Waves espero que os haya gustado el vídeo si es así dejadme una buena suscripción y un buen like en serio me dio muchísimo justamente gratis y que paséis una buena noche una buena tarde o una buena mañana seguro lo estáis viendo muchas gracias por el apoyo como siempre chao